Aráguané No, no, no sé que aguabacha, ni guachara, pancardón, papalón que no florea Se lo más pasiva, ropa que sepa, le contaré, pa' que tenga, le buscaré Si me quiere, voy con usted y le digo, soy el aráguané Así es mi tierra, así es el aráguané, pa' que sepa, le contaré, pa' que tenga, le buscaré Si me quiere, voy con usted y le digo, soy el aráguané Si me quiere, voy con usted y le digo, soy el aráguané Si me quiere, voy con usted y le dará, lo contaré, yo el aráguané Gracias por ver el video